Hay caballos muy ligeros con los que se rompe el molde Les cantaré de uno de ellos a que recuerden su nombre El pigo y así le pusieron Y estos son sus pormenores Se dice que es por cartel, fue el padre de ese retinto Su madre sepa quien fue, por eso no tenía registro Más pa' ser ligero el corset No hizo falta el papelito Nacido en el extranjero, por cierto Estados Unidos A México lo trajeron, hasta en mérito bajío Por Hugo González su dueño Para aceptar desafíos Llegó a la cuadra San Pedro, su pastor Federico Andrade Donde mostró ser ligero Enfrentándose a los grandes Al Toretto y al Almeño Le salió el pigo ir adelante Y por ganar real al Almeño Llega en cuadra Super Cuaco En camino su nuevo dueño A rey Cuavas lleva al Cuaco Donde cual si fuera un sueño Llego al Pigo y a lo más alto En Jalisco y el Bajío Y en la Baja California El Potro fue reconocido En Chihuahua y Sinaloa Y sus logros obtenidos También cuento en esta historia La blanca y la princesa Diana Y el famoso Samurai En Monterrey siempre ha habido Caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido Caballos que son famosos Como fue aquel gran machete El careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempos Y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron En ese abierto en Chihuahua Y ahora el barucho es el barucho que son famosos Y ahora el barucho es famoso Al Benito y el barucho que son famosos Santa Rosa los llevaba Y el sonico el favorito Cuando Villarreal montaba Y el brujo un prieto a Zabache Que en las patas le tumbaban Cinco millones de pesos Que en la bolsa rebosaban Y ahí le va un saludo Para todas las cuadras A Gerardo, primo Los potrillos Pero donde existe clase Siempre suceden sorpresas Y el barucho que son famosos Y Barucho le hace el honor A toda su descendencia Decidiendo con valor Al pasar por las trescientas El barucho ganó a los picos Al sonico y al dorado Los otros tres se quedaron Con un blanco dibujado Yo no digo que son malos También son grandes caballos Es con Víctor de la Garza El dueño de ese caballo Un triunfador del deporte Gallero muy prestigiado Cuenta con el gran apoyo De todo su fiel hermano Adiós cerro de la silla De mi Monterrey querido Despídanme del baruch Ese potro bendecido Que vino y ganó en Chihuahua Y el abierto de potrillo Para la foto Con su cuadra nunca posó en pista gringa El plan B ponía en el mar y se arruegó de alguna salida Un número le asignaba en Oklahoma la amistad Si yo usó en su registro del 16 subcamada Su padre Wanda en Chinigón, Samsung su línea rosada Ocho quinientas vendió, golpeó el mazo en la subasta Nueva agenda y nueva cama tenía ya sus guantes blancos Carreras de Caballos, Vivenos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram